¿Qué tal dolor nos produjo Sporting Cristal? Yo no sé si ese dolor que expresa sea realmente sincero, pero yo no tengo dolor. Yo lo que tengo es amargura. De la forma como Sporting Cristal, que estaba muy cerca de clasificar a la etapa de grupo, finalmente va a haber lo que resta de la Copa Libertadores a través de la televisión y no siendo partícipe de ella. Bueno, parece que la receta es atacar aunque falte un segundo, porque los peruanos se asustan de estar ganando. Esta vez el que estaba asustado de ir ganando y estando ya clasificado fue el Sporting Cristal. Bueno, y a Sporting Cristal lo que le debe doler en el alma es haber recibido ese tanto cuando en el Estadio Nacional, cuando parecía que podía manejar y se le presentaron muchas situaciones de gol, la desperdició y a Sporting Cristal hoy le duele en el alma no haber conseguido lo que generó en el partido de él. ¿Qué te parece Ricardo Mora si vamos viendo las imágenes de esta eliminación de un equipo peruano? Bueno, aquí llega el primer tanto del cuadro de Atlético Paranaense al minuto 61 de tiempo corrido. El jugador Manuel con golpe de cabeza lo adelanta a Diego Pena. Aquí viene la respuesta de Sporting Cristal. Dos minutos le duró la alegría a Paranaense, una posición adelantada, se le pasó al árbitro asistente y convertía el gol Irving Ávila. Y acá hay el penal sobre la parte final increíble que comete la gente de Sporting Cristal. Bueno, la desesperación hace que Cristal cometa ese penal. Ederson hizo el gol de penal. Y viene el gol y entonces todo se va a definir, Ricardo, se va a definir después en el lanzamiento del punto penal. Así es Rolly, el primero en ponerse delante de la pelota fue Ederson. Y lo va a ejecutar con bastante maestría, ponía delante 1 a 0 al Atlético Paranaense. Y ahora vendrá el penal de Carlos Lobatón para poner la serie 1 a 1. Bueno, y después viene también David y la pelota que no ingresa, la pelota que no ingresa. Viene Cazulo y la clava Cazulo y Cristal se pone adelante en el global, en el marcador. Así es, 2 a 1 iba hasta ahí, vendrá el remate de Mérida el zurdo que consigue el tanto para Atlético Paranaense. Y ante el temor de muchos, Advíncula se pone delante del esférico y también lo transforma en gol. Y viene el lanzamiento del equipo brasileño que ya estaba abajo en el marcador. Nathan, que no la envía bien, buena la orden del arquero Penny. Y ahora Delgado, le toca a Delgado. Y viene Delgado y no puede acrecentar la ventaja despacito sobre la mano derecha abajo. Falló en el cuadro de Cristal. Y aquí vienen los problemas para Sporting Cristal. Porque resulta que Nathanael convierte para el cuadro atlético paranaense. Y lamentablemente Calcaterra la envía afuera para el cuadro celeste. El turno de Mosquito, que no lo aplastaron a Mosquito. Mosquito se pone frente a la pelota y entonces va elaborando con ese gol la ventaja del equipo brasileño. Y después le toca a Núñez, el jugador del Sporting Cristal, que convierte y todo estaba empatado ahí. Así es. El turno para Manuel, el jugador que había inaugurado la cuenta del marcador. Va corriendo a la pelota, le pega hacia la mano izquierda. Ponen ventaja paranaense y todo estaba en los pies de Pedro Aquino. Un jugador de Sporting Cristal que manda la pelota, la estrella contra el parante. Y de esta manera celebraba a la gente atlético paranaense. Una vez Laios Barotti dijo, la experiencia es algo que no se puede comprar. A propósito de algunos jugadores, como en esa época, el año 72, Jerónimo Barbadillo en un preolímpico. O sea, la experiencia es algo que no se puede comprar en la esquina. Bueno, Cristal Roli debe estar dándose con una piedra en el pecho en estos momentos. Porque tuvo la chance de clasificar, bueno, al margen de este último partido, que puede ser motivo de comentario, que el árbitro estuvo mal, que sacó demasiadas tarjetas amarillas, que expulsó a tres jugadores de Sporting y tal. El cuadro celeste pudo haber clasificado imponiendo la diferencia jugando en el estadio nacional que se vistió la semana pasada con un buen marco de público. Lo que no pudo hacer en casa, menos lo iba a hacer en condición de visita. Cuando estaban intentando patentar eso de la raza celeste, imagina lo que hubiese sido una clasificación en tierras brasileñas. Ahí se podía afirmar, y se podía afirmar el tema de la raza celeste. Claro, con raza se logró la clasificación a la etapa de grupos. Lamentablemente, esto no se dio. Ahora, el arbitraje del señor Arias... No me digas, le vas a echar la culpa al árbitro. No, no, no. Sino que es cuestionado por algunos. Antonio Arias, de Paraguay, había sacado en 36 minutos ocho tarjetas amarillas. Y expulsó en Esporte Cristal a jugadores como Balvin, Cosío y Ortiz. Es decir, Cristal con tres menos estaba aguantando el marcador, el resultado en el uno a uno que lo clasificaba a la etapa de grupos. Pero es que no los expulsan porque al árbitro le da la gana. Los expulsan porque cometen faltas, porque cometen manos, porque son reiterativos en la falta, porque les advirtieron con amarilla. Entonces, Ricardo, tienes que aprender a pensar. Tienes que aprender a actuar. Claro, o sea, no puede ser en contra tuya y en contra de tus compañeros. Claro, tampoco puede hacer del lamento una excusa, porque Esporte Cristal, el gol que consigue a través de Ávila, fue en posición adelantada. Es decir, un error arbitral le estaba permitiendo a Esporte Cristal clasificar a la siguiente etapa de Copa Libertadores de América. ¿Querés decir, Ricardo, que a los peruanos les cuesta muchísimo estar ganando un partido, estar casi clasificado? Les pesa en el alma y en la camiseta. Y siempre hay un error que es una constante en los equipos peruanos. O te hacen el gol empezado el partido, o te hacen el tanto sobre la parte final de un encuentro. ¿Qué es lo que pasa? O sea, sales a jugar confiado. ¿Qué sucede? No haces el esfuerzo sobre la parte final para conservar ese resultado. Siempre sucede lo mismo. Bueno, le debe doler a los hinchas del Esporte en Cristal, a los jugadores, a los dirigentes, al comando técnico. Esta es una derrota que duele mucho porque ya Cristal estaba a segundos de la clasificación. Y también en los lanzamientos desde el punto penal, Cristal estaba con ventaja, pero no tuvo el temple necesario, no tuvo el carácter para hacer valer esa ventaja. Bueno, Esporte y Cristal en un momento, cuando estaba uno a uno, y con el inconveniente de no tener todo su equipo completo, tuvo a través de Nuña la posibilidad incluso de ponerse arriba en el marcón. No lo pudo hacer y al final tuvo que irse a los penales. Y en los penales a veces el tema de la tranquilidad también juega un partido aparte.